hola hola a todas bienvenidas al canal una vez más hoy día quiero hacer un vídeo probando este producto que es una es un delineador y sombra 2 en 1 de la marca root cosmetics lo mostré en el último vídeo haul que hice ahí lo saqué de su envase mostré cómo venía tal vez no se aprecia en cámara muy bien porque es el producto es café oscuro o sea el color de la sombra delineador es café oscuro y las letras están en negro me parece mala idea podrían haberla echado blanca o algún color más claro pero si tiene su explicación de lo que es de lo que se trata etcétera mostré el aplicador y una primera impresión pero en el dorso de mi mano en ese vídeo así que ahora la voy a poner a prueba donde va que es en el párpado por supuesto es un delineador sombra repito y bueno vamos a ver es un café oscuro satinado yo le había visto unos shimmer unas partículas de shimmer pero una vez que lo probé en mi mano en ese vídeo haul vi que de shimmer no tenía nada era solo satinado y era bastante leve el satinado algo sutil así que si quieren ver cómo termina este maquillaje quédense viendo el vídeo esta vez yo voy a hacer un maquillaje bastante simple y quiero seguir ese estilo de foxy eyes que hice hace uno o dos o tres vídeos me gustó bastante así que vamos a seguir por ese lado pero tengo que decir antes de empezar que yo ya tengo aplicada mi base de maquillaje tengo un primer primero después la base corrector de ojeras un polvo matificante me rellene un poquito las cejas y también me broncee un poco y aplique rubor todo eso va a estar en la caja de descripción en general todos los productos que utilizo siempre están en esa caja de descripción el primer paso es aplicar este primer para sombras de párpado de la marca urban decay porque ya saben quiero terminarlo así que yo voy a depositar una pequeña cantidad en mi párpado móvil y con mi dedo lo voy difuminando hasta casi la ceja a continuación voy a ocupar esta sombra que es un café mate cálido es relativamente claro de la paleta de que tengo el rosé indier que yo ya les dije que se me había separado la tapa pero igual me sirve para taparlo después de que la use voy a aplicarlo con una brocha para difuminar en toda el pliegue de la cuenca de mi párpado y un poquito más arriba y también en el último tercio de esta línea de pestañas inferiores y en la uve que se forma entre la cuenca y esta línea de pestañas superiores ahora aplicaré este delineador sombrados en uno de Ruth creo que ahí se aprecia mejor es satinado tiene unos reflejos y pensé que se iba a ver igual de brillante pero bueno la prueba que hice en mi mano resultó que se veía bastante opaco o mate del color café voy a aplicar esto como delineador ya les dije haciendo ese estilo de foxy eye entonces voy a tratar de marcar harto aquí el lagrimal digamos y extender un poco mi lagrimal y acá al final voy a seguir la línea la forma de la línea de las pestañas inferiores así va a quedar bastante paradito el delineado y no voy a delinear esa línea de las pestañas inferiores solo voy a seguir la forma que trae y así quedó el delineado no lo hice tan alargado como la primera vez pero tampoco es nada natural ni sutil pero sí me gustó bastante el color de la sombra o del delineador sombra es muy bonito creo que se puede ver que el brillo no es súper súper intenso o sea no da un reflejo así muy fuerte pero sí se nota que es satinado o metalizado mejor dicho a mí me gustan en general los delineadores café porque no sé creo que le dan como un aspecto mucho más natural al maquillaje pero tengo que avisar que no es un delineador o sombra a prueba de agua así que sí no sé cuánto vaya a durar esto como yo lo voy a usar para mi casa y sólo van a ser una o dos horas no tengo problema pero para salir y estar todo el día yo creo que sí va a haber problema porque en esta parte donde se forma el pliegue sí se pone un poco más grasosito mi párpado entonces claro ahí tiene que ser un delineador o maquillaje en general a prueba de agua pero como tengo me puse el primer no sé cómo ir a resultar el aplicador me gusta para hacer delineador para hacer sombra no sé porque esta vez no lo probé como sombra sino sólo como delineador ya saben entonces no sé cómo funcionaría pero para hacer delineador me gustó a continuación voy a encrespar mis pestañas superiores y a poner máscara de pestañas solonesas ahora viene el turno del iluminador y voy a ocupar este de heces que he estado ocupando hace varios meses ya saben que me encanta y lo voy a poner bajo el hueso de la ceja en el pómulo y en el arco de cupido en mis labios voy a poner el tono hot red el delineador de enyx es de estos clásicos y tiene el equilibrio perfecto entre ser pigmentado pero no ser ultra cremoso que se me vaya a correr porque la idea del delineador es que asegure que los labiales en barra regulares digamos duren mucho más tiempo no se muevan o salgan de los límites de los labios y cosas así y sobre ese voy a estar ocupando el tono 030 de estos labiales de Catrice Ultimate Matte y me encanta es como un rojo con subtono frío hoy lo amo este labial me encanta tiene una textura terciopelada se supone que es mate porque el nombre dice Ultimate Matte pero no es 100% mate sino como dije a terciopelada y no me reseca los labios tal vez no dura tanto como esos que son líquidos que secan en mate pero no me reseca los labios entonces es también un equilibrio perfecto para mí por lo menos que se me vaya a hacer un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustan los delineadores café. Como sombra no lo he probado. Recuerden en este video yo lo probé solo como delineador. Y me gusta el color. Aunque se me ve un reflejo metalizado. Pero cuando uno está muy cerca de otra persona digamos que se va a ver de lejos no. Eso no me gusta mucho. Pero como digo es algo que se ve ya muy muy cerca. Así que no me molesta. Y es un reflejo bastante sutil. No es algo súper brillante. Lo que no me gusta es que no es a prueba de agua. Y tal vez poniendo un fijador de maquillaje duraría mucho más tiempo. A mí sí. Probablemente después de unas dos o tres horas aquí en las esquinas de mis ojos. Donde se junta el pliegue de la cuenca con la línea de las pestañas superiores. Ya les mostré por ahí. Se va a empezar a correr. Porque ahí sí que se genera un poquito de grasa. De aceite en mi párpado. Así que sí. Después de unas horas no creo que aguante esto. Está muy bien para las personas a las que no les importa que no sea waterproof. Pero a mí sí me gustaría que fuera waterproof. Bueno. Como lo tengo lo voy a usar. Además estos maquillajes en este tiempo es para estar en la casa. Así que no tengo problema con eso. Otra de las cosas que noté es que cuando yo lo saqué. Cuando la primera vez que lo abrí. Estaba mucho más líquido de lo que estaba después. Pues el producto entonces se seca bastante rápido. Ojalá que esto me dure y no sea como lo es. Delineadores de colores de fantasía de NYX. Esos líquidos. Que yo tengo el rojo, el azul y el blanco. Que lo usé hace poco en un video. Y esos se me secaron rápido en el envase. Quiero decir. Es como que uno lo abre y no te dura más de... No sé. ¿Cuánto será? ¿Tres meses? Aunque tú mantengas el envase cerrado y yo lo tengo en un lugar fresco. No le llega la luz del sol por supuesto. Pero aún así son productos que se secan rápido. Y ojalá que con este no me pase ese. Les voy a estar contando. Pero solo nos queda la duda de cómo funcionaría como sombra. Y cómo sería mejor difuminar esa sombra con una brocha. Con el dedo. O con estas brochas que terminan en gomitas de silicona. No lo sé. Ahí vamos a ver. Pero en general este maquillaje me encantó. Porque es un clásico para mí por lo menos. De labios rojos con delineador café oscuro. Y eso siempre me gusta. Siento que es súper sentador. Y este labial rojo de Catriz lo adoro. De verdad. Es un rojo con su tono frío. Que hace ver mis labios más. Mis dientes más blancos. Me encanta. Espero que hayan disfrutado un poquito este video. Que se hayan despejado. Recuerden que en el maquillaje yo no soy experta. Solo me gusta probar y experimentar técnicas, colores, texturas nuevas. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!